¿Qué tal? Buenos días. Empezamos una nueva edición de Científicos Industria Argentina, siempre por Canal 7, por la televisión pública, con la idea de exhibir las formas y los lugares en donde la Argentina se está haciendo este país. Esto que parece un poco exagerado, en realidad uno en los diarios, o en los canales, o en las revistas, o en las radios, escucha hablar de un montón de cosas, pero hay otra parte del país mucho más silenciosa, que tiene que ver con la ciencia que se produce todos los días. La ciencia que se hace en las universidades nacionales, la que se hace en los distintos laboratorios, en las distintas organizaciones, en donde se hace investigación para que este país sea independiente. Canal 7, desde hace mucho tiempo, esta es la octava temporada, sigue exhibiendo este programa, en forma consecutiva, ocho años de ciencia en la Argentina. Es el programa de los científicos. Habitualmente yo empiezo el programa contando la solución de algún problema, pero como la semana pasada no hubo alternativa porque nos quedamos sin tiempo, hoy lo que voy a hacer es presentar así una nueva edición de Científicos Industria Argentina. En el programa de hoy viajamos a Ushuaia para conocer el trabajo de una bióloga que estudia la golondrina patagónica. ¿Una momia egipcia se atiende en un hospital bonaerense? Dos momias y un paquete funerario pasaron por el tomógrafo para una inspección completa. En la sección nanotecnología, conocemos nuevos materiales que mejoran prótesis para implantes. Microscopio en la cocina. Aumentamos miles de veces una hoja de romero. Juntamos la ciencia con la ficción para ver la película Batman. En la rioja conocemos cómo se adaptan las plantas al clima de cerdito. Y como siempre un nuevo planteo matemático del profesor Paenza nos deja pensando durante la semana. Termina el invierno en el extremo sur del continente. Los días son más largos y tibios. La vida cobra impulso otra vez en Tierra del Fuego. Es el momento de más trabajo para Marcela. Una bióloga porteña que le sigue los pasos a un ave muy poco estudiada. La golondrina patagónica. Sobre esta especie no se sabía nada. Es lo primero que se está haciendo en esta especie. Y mi proyecto es también parte de un proyecto mayor en el que colaboran diferentes biólogos en diferentes sitios de América. Y el objetivo de esa especie, de ese proyecto es comparar a diferentes especies de golondrinas que están dentro de este mismo género y que ecológicamente son similares en cuanto a que todas nidifican en cavidades y que son insectívoras. El trabajo de campo se inicia más o menos mediados de octubre. Vas y das una vuelta por los sitios, que hay tres sitios de trabajo acá en Ushuaia, para ver si hay algún indicio de que comenzaron a nidificar en las cajas nidos. A 10 kilómetros de Ushuaia, a lo largo del río Olivia, Marcela revisa las 87 cajas nido que tiene colocadas. La razón por la que las golondrinas arman el nido acá es porque nidifican en cavidades ellas. Entonces esto ofrece una cavidad para que puedan armar el nido. Tiene este agujerito por donde entran. Esta tapita en realidad se usa más adelante para atrapar a los adultos. Y tiene una puerta que se abre lateralmente para poder monitorear todo el proceso de armado del nido y después manipular el contenido del nido. En Tierra del Fuego vive también el cauquén, un ave que sin saberlo es fundamental en la vida de las golondrinas. Ellas aprovechan sus plumas para regular la temperatura del nido. Así es como son los nidos, tienen esta base de pasto seco y después lo que hacen es entrecruzar plumas, mayoritariamente de cauquén en la base del nido y adentro también está todo tapizado con plumas. Dentro de las cajas nido, Marcela coloca registradores de temperatura. Y con eso lo que se puede hacer es inferir el comportamiento de incubación de las hembras, que es la que incuba. Entonces cada vez que vos ves que baja la temperatura, es un momento en que la hembra sale del nido y cuando vuelve a subir es que volvió al nido. Y como tenés esto, podés controlar cómo afectan los cambios en la temperatura, el comportamiento de esa incubación. Marcela también hace un estudio detallado de los huevos. Digamos, en las yemas donde tiene toda la parte de energía para el embrión que se va a estar desarrollando. Y lo que interesa saber también es cuánta energía asignan las madres a lo que es ese huevo y ver si hay variaciones o en el orden de puesta o a lo largo de la temporada y en un paso posterior con otras especies. Entonces se coloca el huevo acá adentro, esto se tapa, así, crea como una cámara así medio oscura. Y la cámara de fotos se pone acá adentro, se saca una foto, se ve bien el contraste entre lo que es el huevo y lo que es la yema. Y eso después, esas fotos las bajás a la compu y se pueden analizar con cualquier software de imágenes y podés calcular el área que está ocupando la yema. Este es el cuarto año de temporada de campo y lo que vemos, por ejemplo, con respecto a lo que se sabe para el hemisferio norte, se observa, por ejemplo, un aumento en el tamaño de puestos en el número de huevos que ponen a medida que vas del ecuador hacia el polo. Se esperaría lo mismo en el hemisferio sur, sin embargo, el tamaño de puesta que venimos viendo para estas golondrinas, que es de cuatro huevos, es mucho menor a lo que esperarías para esta latitud. A mí me gusta la parte de ecología y aves y esto me interesaba primero porque no se sabía nada de la especie, entonces todo lo que vas viendo es como toda información nueva. Y me interesaba mucho la parte del aspecto ecológico y cómo responden al clima y a, no sé, a los cambios climáticos. Después de ver dentro de una temporada cómo se adaptan a eso, qué hacen, o si abandonan el nido, si disminuyen el tamaño de puestas y empiezan a crecer más lentos los pichones. Eso es, no sé, el hecho de que estén en un lugar tan extremo. En instantes juntamos la ciencia y la ficción y conocemos la historia clínica de dos momias egipcias. Ya volvemos.